En la institución educativa Braulio Mejía se realizó la décima muestra empresarial de ideas de negocio. Durante esta muestra empresarial, los estudiantes de la media técnica expusieron los diferentes proyectos que desarrollaron en el transcurso del año en el área de emprendimiento. En este momento nos encontramos en nuestro segundo día de la presentación de los proyectos en idea de negocios. Aproximadamente ocho negocios o ideas de negocios se presentaron este año. Todas ellas calificadas en el día de ayer por expertos en todo lo que tiene que ver con el mercadeo, ideas de negocio, marketing, segmentación de mercados. Para nosotros esto podríamos decir que es el culmen de todo lo que hacen nuestros amigos de décimo y once en todos esos dos años con ayuda lógicamente del SENA, quien también participa como institución colaborante en esta parte de las ideas de negocio. Dentro de las ideas de negocio se pudieron observar propuestas tanto en el campo de los servicios como en el de la comercialización de nuevos productos. Estamos hablando de un producto que son postres, otro tenemos que son las fresas y el otro que son pollos o son pollos el rey. Son productos pues lógicamente que tendrán comercialización en la medida en que se acepten por fuera. Otro es un proyecto ecológico es Eco Son Son que tiene que ver con la subida al Cerro de las Palomas que pues proyecta mostrar todo lo que es la parte histórica, toda la parte cultural y toda la parte de conocimiento de lo que es la zona del Cerro de las Palomas, toda la parte cultural igualmente. Y tenemos otros proyectos que le están apuntando básicamente a lo que es el desarrollo de la plántula del aguacate, que pues como sabemos todos del Ministerio de Agricultura y en general pues todo lo que es el gobierno nacional, le está apuntando de una manera muy fuerte, con convenios inclusive, a que este sea un producto que se exporte en forma masiva hacia los Estados Unidos y hacia el Japón y Asia. Por medio de estos proyectos lo que se pretende es generar entre los jóvenes nuevas alternativas en el campo laboral. Específicamente mi proyecto tiene como razón social Salupi S.A.S. Es un proyecto que surgió de la necesidad de ofrecerle al consumidor un producto que es agradable al gusto y que no tiene contraindicaciones, una bebida que no aporta calorías y que no tiene contraindicaciones a la hora de consumirlo. Creo que es importante que promuevan en cada uno de nosotros cualidades de emprendedor, puesto que el mundo laboral se encuentra muy copado y lleno de competencia. Y crear competencias en nosotros antes de salir al mundo laboral es muy valioso porque nos ayuda a implementar nuevas competencias y ser competentes en el mundo laboral. En cada uno de estos proyectos se puso en práctica los diferentes conocimientos adquiridos en la modalidad que se ofrece en esta institución educativa como es la de comercio.